Saludo especial para todos los habitantes del Mozote por celebrar sus fiestas patronales en el Día de Reyes, que nos marca el fin del período de Navidad y renace el Niño Dios en nuestros corazones. Soy María Auxiliadora, candidata a diputada por el Departamento de Morazán en la Casilla 1 por Gana. ¡Vota por Auxiliadora Flores! En la papeleta marca el rostro de Auxiliadora Flores. ¡Vota por Gana!